¡Suscríbete al canal! ¡Ataque cibernético! Ubicación del dispositivo confirmada. ¡A por él! Dispositivo asegurado. ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos ventaja! ¡Seguid presionando! ¡Ataque cibernético! ¡Moveos! ¡Aceos con el dispositivo! ¡Recagando! ¡El enemigo tiene el dispositivo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Dispositivo asegurado! ¡Me disparan! ¡Granada! ¡Suscríbete! ¡Recargando! Tendré que luchar yo solo ¡Misil de crucero enemigo! ¡A cubierto! ¡Nos están haciendo sudar! ¡A por ellos! ¡Ataque cibernético! ¡Recuperad el dispositivo! ¡Granada va! ¡Misil de crucero enemigo! ¡A cubierto! ¡No! ¡Granada va! Ola estúpieron ¡John ! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Máxima ronda! ¡Vamos! Cambio de bando Ataque cibernético Recuperad el dispositivo Granada va Voy a lanzar un... El enemigo tiene que corrigir PM enemigo en camino Defended el centro de datos Recagando Recagando U.A.V. aliado encima Tenemos el PM Atacad el centro de datos enemigo Solicito vuelo de reconocimiento Recibido Falcon 3-0 en ruta para cobertura con radar personal Aquí Falcon 3-0 Radar personal agotado Debe volver a la base PM armado Defendedlo Nuestro dispositivo... Aquí vienen... Recagando Tenemos ventaja Seguid presionando Ataque cibernético Recuperad el dispositivo Recuperad el dispositivo U.A.V. enemigo encima Solicito vuelo de reconocimiento Aquí Falcon 3-0 Entendido El U.A.V. inicia el sobrevuelo Volvemos para reabastecer Recagando 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 Debo recargar 景ismo Ya está bien Retiraos Ya volveremos Interpretel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en el cuartel general. Esperad. El cuartel general asentado. Aguantad todo lo que podáis. La zona es demasiado peligrosa. Te desplegarás en la siguiente oleada. ¡Misil de crucero enemigo! ¡A cubierto! ¡Misil de crucero enemigo! ¡Misil de crucero enemigo! ¡Misil de crucero enemigo! Ha neutralizado el cuartel general. Vienen refuerzos. 10 segundos. Preparaos para moveros. ¡Misil de crucero enemigo! ¡Coloco carga! ¡Eta el siguiente cuartel general! ¡Misil de crucero enemigo! ¡Misil de crucero enemigo! ¡Misil de crucero enemigo! ¡Tenemos un radar personal listo! ¡Cuartel general activo! ¡Estamos en el cuartel general! Recibido. Falcon 3-0 en... ¡Coloco carga! ¡Coloco carga! ¡Nada más! ¡Misil de crucero enemigo! ¡Aquí Falcon 3-0! ¡Ratando! ¡Vamos a volver a la mace! ¡Recargando! ¡Tenemos de acercarnos por poder llegar! ¡Aguantad! ¡Recargando! ¡Aquí Falcon 3-0! ¡Lanzado misil de crucero aliado! ¡No hay refuerzos disponibles! ¡Lo hemos puesto en cabeza! ¡Legadora lanzada! ¡Grenada más! ¡Cuartel general disputado! Bueno. ¡Grenada más! El enemigo intenta destruir nuestro cuartel general Cuartel general inutilizado, preparaos para iros 10 segundos, preparaos para moveros Recargando Nuevo cuartel general es alentado Tenemos un radar personal listo para la escuta Recibido Falcón Entendido, el UAV inicia el sobrevuelo Recargando Me están disparando Recargando Cuartel general activo, asegurando El UAV inicia el sobrevuelo Aseguramos el cuartel general Aquí Falcon 3-0, radar personal agotado Debe volver a la base Estamos en el cuartel general Estamos en el cuartel general Esperad Recargando Cuartel general disputado UAV aliado encima Estamos tomando el cuartel general Cuartel general disputado Cuartel general asegurado Estamos en el cuartel general Queda un minuto La victoria está cerca Contenemos Cuartel general disputado No hay refuerzos disponibles Cuartel general disputado Han roto el perímetro Defended el cuartel general Cuartel general neutralizado Reagrupaos 10 segundos Preparados para moveros Granada va UAV aliado encima Comen Nuevo cuartel general activo Moveos Recargando 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 Se están tomando el cuartel general A ver 30 segundos ¡Me están disparando! ¡Solo toco! ¡Nada va! ¡Nada va! Recargando UAV aliado encima ¡Loco carga! Comenzamos el ba... ¡Se nos acaba el tiempo! Recargando Hemos asegurado el cuartel general ¡Aguantad! No hay refuerzos disponibles Volverán a casa ensangrentados Y con las manos vacías ¡Buen trabajo! ¡Loco aircraft neutralizando! ¡Loco aircraftansingio! ¡Loco aircraft blade ¡Loco aircraft Cuartel general Tomad y defended cada cuartel general en cuanto esté activo Primer cuartel general identificado, aseguradlo Recargando Granada va Cuartel general activo, aseguramos el cuartel general El cuartel general No hay refuerzos disponibles Vamos por delante No hay refuerzos disponibles UOV enemigos en el cuartel general, defendedlo Cuartel general neutralizado, reagrupaos Aquí ya casi hemos terminado, preparaos Vida al nuevo cuartel general Vida al nuevo cuartel general Cuartel general operativo, poneos en marcha ¡Viva el flotel general! ¡Viva el flotel general! ¡Viva el flotel general! U.A.U.V. enemigo encima. Misil de crucero enemigo en camino, a cubierto. Estamos en el cuartel general, esperad. U.A.U.V. aliado encima, comenzamos el barrido de radar. Cuartel general, aguantad todo lo que podáis. U.A.U.V. enemigo encima. U.A.U.V. enemigo encima. Aún no podemos enviar refuerzos, espera a la siguiente oleada. Cuartel general neutralizado, reagrupaos. Siguiente cuartel general listo en 10, preparaos. Vida al nuevo cuartel general. U.A.U.V. enemigo encima. Cuartel general operativo, poneos en marcha. U.A.U.V. enemigo encima. Misil de crucero enemigo en camino, a cubierto. Enemigos en el cuartel general, dirigíos allí. U.A.U.V. aliado encima. Un batido de radar. El enemigo ha tomado un... Recuerda nada más. El enemigo, a los 1958... UOV enemigo encima Cuartel general tomado Siguiente cuartel general listo en... Preparado Enemigo abatido UOV Nueva ubicación identificada Misil de crucero enemigo en camino A cubierto Cuartel general activo Aseguramos el cuartel general Hemos asegurado el cuartel general Aguantar UOV enemigo encima Censamos a medio camino Seguimos Misil de crucero enemigo en camino A cubierto Cuartel general disputado El equipo intenta destruir nuestro cuartel general La zona es demasiado peligrosa Te desplegarás en la siguiente oleada Cuartel general neutralizado Reagrupaos Siguiente cuartel general listo en 10 Preparaos UAV aliado encima Vamos a un barrido de radar Misil de crucero enemigo en camino A cubierto Nueva ubicación identificada Siguiente cuartel general Hemos asegurado el cuartel general UAV enemigo encima La zona es demasiado peligrosa, te desplegarás en la siguiente oleada Cuartel general iluminado, preparados para iros Siguiente cuartel general listo en 10 ¡Adiós! Nuevo cuartel general está listo ¡Lechargado! UAV aliado encima, comenzamos el barrido de radar Guardel general activo, aseguradlo Tengo un radar personal listo para su escolta Recibido Tenemos un UAV en posición, se están tomando el cuartel general, ¡moveos! Aquí ya guarda el cuartel general, UAV inicia el sobrevuelo Cuartel general disputado ¡Atención, UAV sin combustible! ¡Atención, UAV sin combustible! ¡Atención, UAV sin combustible! ¡Enemigos en el cuartel general! ¡Dirigíos allí! ¡Granada va! ¡Cegadora lanzada! ¡Atención, UAV! 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 ¡Cuartel general enemigo! ¡Tacho el cuartel general enemigo! ¡Cuartel general asegurado! ¡Aquí ya casi hemos terminado! ¡Preparaos! ¡Nueva ubicación identificada! ¡Aquí ya casi! ¡Aseguramos el cuartel general! ¡Hemos asegurado el cuartel general! ¡Aguantad! ¡Se acerca un artillero de helicópteros! ¡30 segundos! ¡Se acabó el tiempo! ¡Obed el culo! ¡Aquí ya casi! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No!